Y bueno, yo en ese momento estaba re bajón y como que quería que el mundo pare y despertarme de cinco o seis días y que esté todo bien, que ya no pasemos nada. Entonces me tomé nueve al Plax. Bueno, se me escuchó. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a ver.